Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuloC y estamos en el siguiente capítulo de Amnesia Ya estamos casi a puntito de llegar al final Bueno, un amigo que está viendo los vídeos antes de que yo los suba, ¿vale? Porque ha venido a mi casa y ha visto lo que tenía grabado Me ha dado un consejo, me ha dicho, une el tarro de cristal con la cuerda Vamos a probar, básicamente Cómo se une Cómo se combina Vale Vale No puedo unirlos, ¿no? Vale Lo siguiente que me ha dicho es que tengo que ir a un sitio No tengo jesqueros, de verdad Tengo que ir a un sitio, que se llama el crucero Y que tengo que conseguir sangre La sangre, que es para básicamente hacerle la poción esta de que me está pidiendo Weyer Que creo que tengo ya lo del hueso este Vale, aquí es donde no sé, donde tengo que conseguir la sangre Me ha dicho, ves al crucero y encontrarás En un sitio Donde haya A ver Aquí Imposible, ¿no? Aquí no hay sangre Debe ser algo que pueda meter el Tarrito, ¿no? No sé lo que será A ver Si es esto o aquello Estoy pasando francamente mal con los jesqueros No sé si los he gastado muy pronto antes Ok, pero bueno Vale, aquí tampoco puede ser, ¿no? Pero debe ser la última puerta Acaba de venir un amigo mío ahora Y bueno, le he enseñado un poco por encima así Que ha hecho alguna colaboración conmigo ya Así que Y me dice Bueno, él se ha pasado el juego ya Y me dice Me ha comentado lo del tarro y digo Bueno, ya que me dices tú Ah, puede que sea aquí Vale, puede que sea aquí Vamos a probar Vale, o sea, lo cierto Vale Ya no, tenemos sangre Tenemos el huesquero Vale, en teoría que nos falta Nos falta, nos falta el hongo Y el hongo, ¿cómo se consigue? De eso tengo dudas, ¿ves? El hongo Debo estar a puntito ya de acabar A puntito, a puntito A ver El hongo, ¿dónde puede estar? Es que no me suena a ninguna zona Que hayamos pasado Que hayan hongos, ¿no? Salvo el coro Debo entrar a ningún susto Así que me haya impresionado Sobremanera Si me caigo imagino que La palmo, ¿no? Para alimentarlo con piedras A lo que sea de ahí abajo Vale, ¿y si voy al presbitero? Y junto los orbes De alguna forma A ver El presbiterio El presbiterio, he dicho yo Madre mía, ¿cómo están las cabezas, chico? Me faltaría un ingrediente El tender lo tengo Que es el hueso ese La sangre también Me faltaría Vamos a ver si encontramos Pero qué cojones Eso es ¿Tenía que pasar? Hacerse paso todo el verano en cama Él solía leerle Después de ayudar a su padre Con el trabajo Se imaginaba que ella era Cerezada Y mientras seguía Siguiera contándole la historia No moriría Vale, tenía que pasar ¿No? Por lo que veo Vamos a quitar el Fuá El aceite Está hablando Alexander Desde el subconsciente De 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 ¿Algo? Pues coge una nota, creo La puerta a las cilindas te cerra Busca otra forma de salir Quiero mi bocadillo No Eso no servirá Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el palo? A la barra de hierro A ver, no entiendo A ver Voy a utilizar este artículo de esta forma Si hago palanca en algún lado Vale, y aquí si uso Pues ese artículo, el martillo Esto ¿Cómo salgo de aquí? Quiero salir de aquí Fuego Tengo que hacer palanca en algún lado Pero no sé cómo Si empujo esto para allá No Por ahí puede salir No, es fastidio Ese está roto Este está roto Este va a rote Eso estaba antes ¿Qué carajo de Uy, voy Uh, soy libre Creo ¿Qué carajo? Chingalea la mar Oh, aceite Vale Queda poco por decir Escribo únicamente para impedirme de volver a visitar mis recuerdos de estos días últimos Si tengo suerte me dormiré y el tiempo pasará sin ningún esfuerzo Creo que está hablando Daniel He empezado a liberarme de mi prisión Cuando llegué por primera vez sentía como si me estuvieran enterrando en una tumba Pero ahora el angosto espacio entre las paredes me reconforta Mientras permanezca aquí no sentiré ningún dolor Las paredes me protegen de lo que hay afuera Incluso me reí antes cuando a una de mis guardas se le cayó una llave por las tuberías Por un momento tuve la esperanza de poder escapar si tan solo podía alcanzarla de alguna forma ¿Vale? En mis sueños, Alexander Soy el rey En mis sueños te vento Y escapo tus garras Y vuelvo con todos los caballeros del reino que llevan pistolas y sables En mis sueños En tus sueños, chiquillo En tus sueños What the hell? Cobarde porque he sido tan cobarde por querer tus besos Cobarde por querer Cobarde ¿Ves? ¿Ves? Que rip no me ha entrado, por favor Esquero, perfecto Lo siento, compañero Descansa Rip A ver Esta está abierta Zee ¿Hay algo? ¿Hay algo? Zee Oh, laudano Lo necesito No, de momento no Y un cubo Bien Me puede ser muy útil el cubo Tengo muchas cosas Aquí es para Supongo que para Vale Supongo que para combinar ¿No? La esencia esta de que necesita el pavo este El jestero Yesquero Yesquero Quiero beber Quiero beber Quiero beber Quiero beber A ver ¿Me subo esto? No hay nada Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Bajemos el cubo Ah, la llave, claro Pero qué casualidad, ¿no? La coge ahora Con el movimiento con la mano Es flipante Lo digo en serio Está muy Muy curraete Cubo de agua agarrado Vale, ¿y ahora qué? Está lleno de agua Bien Perfecto ¿Y qué me quieres decir con esto, compañeros? A ver, la tubería Pero no se puede alcanzar Ah 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 Llegados a este punto de conclusión Aquí cayó la llave Güey Vale De lujo, ¿no? Pero me gustaría saber Dónde están los hongos esos Es algo que tengo pendiente Vale Yo creo que puedo salir ya, ¿no? Usamos la llave Bien Puerta abierta Y esqueros Tres Déjame pasar Prometo ser bueno Yo me quedo mirando Es que soy tonto Vale Apartar rocas Y la madera Vamos Queda nada para amnesia ya Corre Ya lo viene Qué raro, ¿no? Unas veces viene el raro ¿No? ¿Por qué me voy por el sitio equivocado, tío? Ahí solo tenía dos opciones A o B Yo elegí de la incorrecta No me digas que... Ah, vale ¿Qué hace otra vez esto, tío? Vale Pues nota mental Es por el otro lado Ahora para allá Supongo que por aquí ¡Bien! Qué malo estoy pasando, por Dios Vale ¡Dios! Tengo algo en el ojo Ya está Una embolia Me he dado ¿Dónde estoy? Ah, está la puerta que estaba cerrada Es sospechoso cuanto menos, ¿no? Dios, quiero por aquí Nota por acá ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Alexander se quedó callado No sabía qué hacer Ya no podía reconocer a sus amigos Sentado en el carruaje ¿Es un carruaje? ¿Dónde está el caballo? 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 Cuanta botella Y para qué sirve todo esto No sirve para nada Oh, un yesquero Algo es algo A ver, si tiro de aquí, ¿qué pasa? What happened, nigga Es necesario purificar la sangre ¿Dónde la purifico? ¿Aquí? Vamos a purificar la sangre ¿Cómo que no? Ahora estamos purificando la sangre, por Dios No hay nada más bonito Tomado tónico incompleto Vale, ahora esto Se mete aquí Chuscale Tengo que meterle algo más, ¿no? Esto puede ser Vale Oh, sí, tónico Luz del día Tomado tónico incompleto Falta algo más Falta los hongos ¿Pero dónde encuentro el hongo? ¿Dónde están los hongos? No Sí, pero no tengo los hongos ¿Qué hago, tío? Oh Quizás esté aquí Hongos ¿Cierra para huesos? Uh ¿Hay algo interesante ahí? No ¿Por qué? No ¿Por qué no se mueve? ¿Cierra para huesos? ¿Cierra para huesos? Quizás te va a matar Lo sé, tío Lo sé Cállate, pesado Vale, cerrado por allí Epa Por allí también cerrado Joder, qué pesado colega Hongos Tejido sabe Y debe ser posible romper Con la sierra Con la... Esto Con el martillo Hongos Sí Te voy a liberar Voy a ser tu amigo para siempre Ya voy, ya voy, ya voy Espérame Querido Te quiero No sé qué mierda se escucha por ahí Pero no me mola un pelo Tenemos los hongos Tenemos los hongos Tenemos los hongos Vale, ahora tengo que poner el frasquito aquí Otra vez Vamos a ver Vamos a ver retrasos Calentando la glándula Nos estará el veneno Ah, y si esto lo hago así Tengo que purificar otra vez La... Esto ¿Cómo la purifico? Tío Aquí Bueno, vamos a probar, ¿no? Por probar ¿Cómo purifico la glándula? Boludo, decime No me seas pelotudo No me rompas las pelotas Yo quiero purificar las glándulas Tiene que haber alguna forma De purificarlo A ver Si pongo esto aquí Si pongo esto aquí Esto ya se ha añadido la mezcla Si pongo esto aquí Si pongo esto aquí Frente a la glándula Nos estará el veneno Frente a la glándula Nos estará el veneno No se me ocurre nada No se me ocurre nada ahora No te puedo cerrar la palanca Te calles ya de una vez Tío Pesado Tiene que ser algo ahí Pero no caigo Piri, 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 piri Si pongo esto aquí Algún... Esto 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 Ahí Vale, esto ¿Qué hace? Básicamente, ¿qué hace esto? Hace algo Sinceramente No entiendo El concepto de purificar La glándula Bueno chicos Vamos a ir dejándolo por aquí En el siguiente capítulo Ya purificaremos la glándula Sea como fuere Y dicho esto Espero que os haya gustado El capítulo Ha sido bastante Bastante interesante Porque hemos hecho un montonazo de cosas Y ya estamos a puntito de acabar ¿Vale? Espero que os haya gustado este capítulo Like, favoritos, comentad Y si queréis suscribiros Pues seréis libres de hacerlo Un saludo chicos Y hasta la próxima Bien Chau ¿Qué? Me ¿Qué? ¿Qué?